Oh, que me voy a fumar con este Yoki. ¿Por qué no me apretas el negro? Ponte el azul, te queda mejor. Parezco un niño esto, Yoki. Mejor, pues mira, te combina. ¿Qué dice Sebastián? Combine. Se va a ir al cementerio del Yoki. Tengo que ir. Se va al cementerio del Yoki. Ahí te vas a ir. ¿Has visto al maestro aquí salir con Yoki alguna vez? No, un adulto. Que saliste bien. Glisando se llama eso. Glisando. Me lo enseña mi fonaudiólogo. ¿Y es necesario el movimiento? Es para que uno se guíe. Porque cuando yo hacía... Y no había eso. Y ahora cómo me siento en esto. Es que la chaqueta está muy apretada. ¿Tú sabes cuando lo usé yo esta? En el video de Miki Mal. Ven atrás, Miki Mal, Miki Mal. Ven atrás, Miki Mal, Miki Mal. Yo también salí en el video, salí atrás. ¡Miki Mal. No, 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 no. Coinciden, Miki Mal. Coinciden, Miki Mal. Lo hace más, ¿eh? ¿Qué tienen pare de vida, muchachos? Ah, yo tengo una información que va a cambiar el mundo, como todos los dijeron. Y no cambia, da igual. ¿Te parece poco todo lo que ha cambiado por tu culpa? Peladito, si no sabes, no metas a Manu. Si no sabes, no metas a Manu. Estoy en eso, padre. ¿De dónde compadre eso? Hermano, más falsos lo veían. Y como con un modismo de, de compadre reales. Pero que ustedes cuentan los dos solos. Ahí son realmente ustedes. Sí, y no le digo ni por el nombre. Te digo, oye. Te digo casi así. Estamos grabando. Oye, ¿qué pasó con Marc Anthony? Se suspendió el show de Marc Anthony. Parece que con problemas técnicos, ¿no? Sí, se suspendió el programa. Por eso, chiquillos, si Marc Anthony imaginas que se cae él, no nos vamos a caer nosotros en alguna ocasión en la parte técnica. Sí, lo envío. Lo envío. Nunca nos vamos a caer nosotros en la parte técnica. No, no. Sí. Qué buena Marc Anthony. Nos esperamos y comenzamos bailando. La vida de tu lado, nena. Es tan para vivirla, pero a tu manera. No, 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 no. No, 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 no. Yo por mientras le doy la bienvenida al capítulo de hoy, miércoles. Otro pequeño homenaje a Marc Anthony, que lo está pasando mal. ¿Estás como que sentirte agua? Es lo mismo. Enhorabuena porque valió la pena, valió la pena.